Cinco de la tarde ya con cincuenta y nueve minutos a punto de salir del aire, pero no queremos dejar sin tocar este tema. Ya tenemos en la línea a Kenji Pacheco, él es representante y vocero de esta asociación que se llama Orgullo Nacional México. ¿Cuál es la relevancia de que platiquemos con Kenji? Mire, el sábado va a haber una manifestación en la Ciudad de México, así como están convocadas en otras ciudades del país, donde se pretende manifestar el apoyo precisamente a esto de las uniones o de los matrimonios, no quiero llamarlos gay, pero los matrimonios... Homosexuales, ¿no? Pues no tanto de homosexuales, sino igualitarios, esa es la palabra, los matrimonios igualitarios. Todas las personas, considero en lo personal y creo que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece, tenemos derecho a llevar nuestras preferencias, nuestras creencias religiosas, nuestra manera de pensar y no hay quien nos los pueda cuestionar. Así está establecido en la Constitución. Los matrimonios igualitarios como preferencias sexuales, pues son de cada persona y todos tenemos derecho a elegir lo que mejor nos acomode. ¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio heterosexual y un matrimonio igualitario? Creo que la diferencia estriba básicamente en la forma en que está concebido jurídicamente para hacer respetar y valer los derechos. El problema que se presenta para este sábado es que el mismo día, a la misma hora, en esta misma Ciudad de México, están convocadas dos manifestaciones que chocan una contra otra. La de la defensa de las familias y por el otro el de los matrimonios igualitarios. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a platicar con el licenciado Kenji Pacheco, vocero del Frente Orgullo Nacional México. Muy buenas tardes, Kenji, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, muy buenas tardes, saludos a la audiencia. Preguntándonos como sociedad, se van a realizar dos marchas, una defendiendo una posición y la otra pues obviamente oponiéndose a lo que dicen los otros. ¿Esto no podría llegar a una confrontación que nos lleve a las manos a los golpes y que se salga de control? No, totalmente no. O sea, algo que hemos estado trabajando muchísimo e incluso estado precisamente en una junta con organizaciones del Frente Orgullo Nacional es que va a ser una concentración por parte nuestra totalmente pacífica. Nosotros vamos a ir con mensajes totalmente pacíficos. Estamos convocando a la gente a que obviamente no caigan provocaciones y pues así vamos a manejarnos. No vamos a mandar mensajes de amor, vamos a demostrar al Frente Nacional por la familia, que nosotros también somos seres humanos de carne y hueso, que podemos formar familias y que venimos también de unas familias, ¿no? Claro. Para que quienes nos escuchen les quede muy claro, ¿cuál es la posición que defiende el Frente Orgullo Nacional México? Pues principalmente este es el sentido de que todos tenemos derecho a formar una familia, a poder... nosotros estamos peleando por la cuestión del matrimonio igualitario entre otras causas, pero esta es una de las que se abandena actualmente. Y el derecho al matrimonio en el sentido civil no nos interesa en la cuestión religiosa o no al menos a la mayoría de las poblaciones LGBTI. Entonces es una cuestión que sí nos gustaría como dejar muy muy en claro. No es que nosotros queramos restarle derechos a los compañeros heterosexuales, simplemente estamos exigiendo la garantía de los derechos que como seres humanos tenemos, más allá de una orientación sexual o una identidad de género. Y ustedes están haciendo valer el derecho que está plasmado en la Constitución, porque ya está escrito en la Constitución de que todos los mexicanos tenemos la libertad de elegir nuestras preferencias. En el caso de los matrimonios, ustedes pugnan porque puede haber un matrimonio libre entre dos personas, dos seres humanos más que personas, porque así como está establecido actualmente en la ley, dice que podrán contraer matrimonio dos personas, ¿no? Y no se aclara si son personas físicas o morales. Imagínate que la empresa Bimbo se case con María Pérez, pues eso la ley lo está previendo que sí se puede, pero realmente no se debe, ¿no? En este caso, no sentirías, Kenji, que lo que hay es que no se han definido adecuadamente los contratos civiles, que se pretende que, por ejemplo, el contrato de matrimonio para procrear, que es uno, se está confundiendo con el contrato de matrimonio para vivir y procurarse amor y compañía de las personas, son dos cosas diferentes y que deberían tratarse de manera diferente en la legislación. Y pongo el ejemplo, los contratos, por ejemplo, de mercantiles, el de renta de una casa y el de venta de un producto son dos cosas diferentes y se manejan como contratos completamente diferentes. En este caso de los matrimonios, no serían contratos diferentes el que tenga por objeto la concepción y tener hijos producto de la unión de un hombre y una mujer, y por el otro lado, la posibilidad que tengan de formar familia o de unirse para procurarse amor y acompañamiento a las personas, o por sus preferencias sexuales, ¿no debería tratarse con diferentes contratos? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que no. No creo que se tendría que hablar de una diferencia, porque al final estamos hablando de seres humanos. Sí, pero son objetos diferentes los que los unen, ¿no? Como es central, sí, sí. Sí, son objetos diferentes los que los unen, o sea, el fin es diferente, ¿no? El que se unan un hombre y una mujer para tener hijos, pues debe tener un tratamiento diferente, el que se unan un hombre con un hombre para vivir su vida o el resto de su vida juntos, ¿no? Debe tener un tratamiento diferente o debería estar contemplado en la legislación de manera diferente, ¿no? Nosotros no creemos que pueda existir una diferencia, porque finalmente estás hablando de la creación de una familia, y la familia nosotros creemos que como eje central es el amor principalmente, la procuración. Tú me acabas de mencionar que, por ejemplo, que en una pareja heterosexual, su eje principal es la procuración. Nosotros no creemos que debería ser así, o sea, creemos que la familia tendría que tener un fin más allá de la cuestión reproductiva, o de la cuestión biológica, ¿no? Claro. Y en este sentido, pues creo que la intención de formar una familia, pues es principalmente el acompañamiento, el amor, no sé, hay muchísimas cosas de por medio que van más allá del procrear un hijo. ¿Cómo visualizan ustedes la familia de la unión nada más de dos personas, o conciben el que tengan hijos? Pues nosotros creemos que es la unión del amor, y en este sentido queda una opción el que se decida tener un hijo, o el que no se decida tener un hijo. El tener un hijo no significa que eres una familia, ¿no? O sea, puedes no tener hijos y haces una familia. Entonces, en ese sentido, el factor hijo no creo que defina qué es o qué no es una familia. Bien. Ahora, esta manifestación que se va a realizar el día sábado, ¿ustedes cómo la están proponiendo? Ya hablaron con las autoridades del gobierno del Distrito Federal con la intención de que no se vaya a prestar a que entren ahí grupos de estos disidentes o que generen problema y pudiera derivarse en un enfrentamiento. Pues ya hablamos con las autoridades. Finalmente, la intención era, pues, hablar la cuestión de seguridad tanto para ambos movimientos, no solamente para el de nosotros, porque precisamente lo que platicamos hace un momento, la intención es no caer en provocaciones y no hacer agresiones tanto unos a los otros. Finalmente, nosotros como Frente Tribunal Nacional, lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando como organizaciones es armar toda una logística para que esto no suceda por parte de nosotros. Ahora. ¿Cómo podemos hablar de la organización de la otra contraparte? Claro. La… el Frente de Orgullo Nacional México había amagado con que iban a dar nombres de personas que tuvieran preferencias sexuales diferentes y principalmente que están en la Iglesia Católica, como sucedió el día de hoy ahí en Radio Fórmula, tengo entendido con Ciro Gómez Leiva. ¿El dar a conocer estos nombres no es atentar contra la privacidad y el derecho que tienen las personas de elegir sus preferencias sexuales? Nosotros queremos dejar como algo muy en claro. El dar a conocer esta información porque así no lo han pedido las fuentes, pues es precisamente esta cuestión de que nosotros no vemos nada de malo en que una persona sea homosexual y pueda ser cura o pueda ser sacerdote. Lo único que causa como pues extrañeza y bastante molestia en las poblaciones LGBTI es que se utilice esta forma para dar estos discursos de odio. O sea, nosotros no estamos señalando a nadie ni estamos criminalizando la homosexualidad ni nada de eso. Es como decir que, por ejemplo, es aria, es agitario o algún signo zodíaco. Finalmente, nosotros creemos que ser parte de las poblaciones LGBTI, pues es algo de orgullo y no tendría que ser como cuestión de vergüenza o algo así, pero les digo como ellos, creen que se manejan, ¿no? Y además, si alguien no quiere expresar sus preferencias sexuales, hay a quienes les gustan los perros, ¿no? Y hacen cosas con los animales. Si tienen esa preferencia sexual y no lo quiere expresar, pues es todo su derecho, ¿no? Cuando cierre la puerta y haga lo que le dé la gana, pues es su decisión. ¿Tú crees que dentro de la Iglesia Católica haya homosexuales que están en contra del movimiento que ustedes están manejando y que por eso es que se opongan? Pues, como tal, el afirmar eso sería caer en una controversia bastante grande, ¿no? O sea, el caer en una suposición, pues sería como algo bastante nulo. Pero, o sea, en caso de que existiera, pues creo que no sería como justo, porque finalmente estás atacando algo de lo que eres parte. Claro. Y en este caso de los sacerdotes que ustedes han dado los nombres, por ejemplo, en Jalapa, Veracruz, inclusive en la Ciudad de México, nombres de sacerdotes connotados, ¿tú sientes que ellos tienen una aberración o un estigma que los obliga a ir en contra del pensamiento y lo que se está proponiendo en el Frente Orgullo Nacional? Yo creo que ellos tendrán sus razones y son totalmente respetables. Sin embargo, nosotros creemos que la hipocresía que puede generar eso, pues es bastante mala, ¿no? O sea, porque finalmente esa no es como la intención de eso. Sí, y obviamente el respeto a las preferencias que tenga cualquier persona, pues debe caber la prudencia en todos los seres humanos, ¿no? Ya lo decía el presidente Benito Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Ojalá que en esta manifestación que se va a hacer el sábado privilegien las ideas, privilegien la cordura y se respeten los derechos de todos los seres humanos para que no haya una confrontación y la propuesta sea que se procure una legislación que permite o que permita poner a cada objeto o cada cosa en su lugar, ¿no? Que el principio de la norma y de la ley es tener reglas claras, sanas, que permitan la convivencia armónica de la sociedad. Kenji, te agradezco muchísimo el que nos hayas platicado, nos hayas puesto en perspectiva qué es lo que se va a hacer el sábado y cuál es la justificación que tienen ustedes para haber dado los nombres de estos sacerdotes que tienen una preferencia diferente a la heterosexual. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues ahí todo será pacíficamente por parte nuestra. Yo te agradezco mucho y te invito a que nos acompañes en esta mesa de trabajo porque creo que a la sociedad nos hace falta, y me incluyo, nos hace falta muchísimo tener información más precisa y veraz de lo que está sucediendo, si me lo permites. Claro que sí, con mucho gusto. Cuando sea posible, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Es el licenciado Kenji Pacheco, vocero del Frente Orgullo Nacional México, quienes están convocando a esta marcha de manifestación en apoyo de los matrimonios igualitarios. Tenemos información, nos vamos a la...